trabajaba en una bodega escuchaba mucha cumbia mucha salsa, cosas así un día empecé y me gusta mucho la cumbia antigua chilena y es un poco que rescato eso tiene como ese ritmo y la letra es una rememoranza de lo que pasaba cuando uno era niño toda tu familia comía, bailaba tu abuela lo retaba entonces todas esas cosas como que la reflejo ahí este tema casi no sale pero casi no sale porque su creador, don Francisco Javier Moya, estaba inseguro con la canción es muy normal que eso ocurra cuando uno tiene que exponer una creación como todo, aparecen todos esos demonios de chuta, quizás no sea tan bueno mejor evitemos la fatiga Francisco acá nos decía pero es que queda poco tiempo, mejor que no no, hagámoslo, aparte que era un tema bueno entonces tener una cumbia más encima con esa temática puntual fue, hay que grabarlo, hay que hacerlo y lo vamos a sacar y no sé cómo lo vamos a sacar pero lo vamos a sacar yo la, ahora yo la escucho y con todo esto que está pasando ahora en la pandemia me hace mucho sentido porque por esto la pandemia se ha perdido esto ya los pequeños vínculos familiares que uno tenía de ir a tomar once de compartir ya como que ahora cada gente está en su casa entonces pero ya lo escuché y dije wow no ¡Gracias!